Enviar de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados en frontera a la importación de los productos más importantes de la canasta básica. Esta medida, que proponemos sea aplicada de manera provisional durante seis meses, impactará a los siguientes productos. Aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo y carne de res.